Música Tomar Take Tomar un descanso Take a break Tómate un baño Take a bath Carreteras rurales, llévame a casa Country roads, take me home Tomar un soborno Take a bribe Tomar un giro favorable Take a favorable turn Toma una foto Take a picture Tomar una zambullida Take a dive Echar un vistazo a Take a glance at Tomar una decisión Take a decision Tomar mucho tiempo Take a long time Tomar una respiración profunda Take a deep breath Cuidar al niño Take care of the child Tomar una taza de té Take a cup of tea Tomar un asunto Take a matter Tomar una cortina Take a curtain Dar un salto Take a hop Dar una vuelta Take a drive Sestear Take a nap Echa un vistazo a Take a look at Echar una meada Take a leak Tomar una broma Take a joke Tómalo con calma Take it easy Tomar cariño a Take a fancy Tomar un cuerno Take a horn Tómate un tiempo Take some time Tomar un día de fiesta Take a holiday Arriesgarse Take a chance Tomar una pista Take a hint Tomar algo por error Take something by mistake Toma una gota demasiado Take a drop too much Tomar el mando de alguien Take over command from somebody Haz un viaje Take a journey Tomar una ducha Take a shower Toma asiento Take a seat Tomar un piso en la ciudad Take a flat in town Tomar un almuerzo ligero Take a light lunch Tomar una bahía Take a fence Descansar Take a rest Tomar un truco en Take a hack hat Tomar algo por concedido Take something by granted Tomar una medida de Take a measurement of Tomar una silla Take a chair Toma un vuelo Take a flight Tomar un reto Take a dare Tomar una nueva visión de un asunto Take a new view of an affair Tomar una mano en Take a hand in Hacer Do Hacer un favor a alguien Do a favor for someone Haz un buen trabajo Do a good job Hacer negocios Do business Hacer los deberes Do homework Cuando fueres haz lo que vieres When in Rome Do as the Romans do Hacer algo e importar Do something import Hacer el lavado Do the washing Hacer servicio militar Do military service Acabar con la esclavitud Acabar con la esclavitud Do away with slavery Hazlo tu mismo Do it yourself Hacer el pelo Do one's hair Hacer la cocina Do the cooking Hacer investigación Do research Ir Go Ir a clase Go to class Ir a trabajar despacio Go to work slowly Quedarse ciego Go blind Ir de viaje Go on a journey Ir de rojo Go red Ir al cine Go to the cinema Ir a nadar Go for a swim Repasar la lección Go over one's lesson Ve allí Go there Ir de vacaciones Go on holiday Ir a Gran Bretaña Go to Britain Ir de un lugar a otro Go from one place to another Ir de compras Go shopping Pasar hambre Go hungry Vámonos Let's go Ir a casa rápidamente Go home quickly Go home quickly Ir al colegio Go to school Ir al hospital Go to hospital Ir a Shanghai Go to Shanghai Ir a pescar Go fishing Acostarse Acostarse Go to bed Ir a caminar Go for a walk Vete Go away Ve suavemente Go smoothly Practicar deportes Go in for sports Adelante Go ahead Ir de viaje Go on a trip Fuera Go out Ir con algo Go with something Entra en hacer algo Go into doing something Volverse loco Go mad Ir sin algo Go without something Hacer Make Adivina Make a guess Cometer un error Make a mistake Hacer un auto Make a car Hacer un buen maestro Make a good teacher Toma una decisión Make a decision Hacer vino Make wine Hacer papel Make paper Crear problemas Make trouble Hacer un beneficio Make a profit Hacer algo de algo Make something from something Hacer una fortuna Make a fortune Hacer una perdida Make a loss Hacer pan Make bread Asegúrense de cerrar la ventana antes de Make sure you close the window before you have Hacer algo con algo Make do with something Haz un pastel Make a cake Haz un vestido Make a dress Ver See Disfruta ver algo Be overjoyed to see something Ver algo a través de See something through Puede ver algo oscuro en la distancia Can see something dimly in the distance Ve a alguien fuera See somebody off Ver un doctor See a doctor Ser capaz de ver algo claramente Be able to see something clearly Ver un partido See a match Ver una película See a film Te veo mañana See you tomorrow Espera y verás Wait and see Ve y mira Go and see Ve a alguien a casa See somebody home Ve a alguien al otro lado de la calle See somebody across the street Obtener Get Entrar en una pelea Get into a fight Se está haciendo tarde It's getting late Casado Get married Obtener un telegrama Get a telegram Obtener una respuesta Get a reply Toma un poco de aire fresco Get some fresh air Recibir una carta Get a letter Obtener una tarjeta Get a card Conseguir un chill Get a chill Obtener una buena cosecha Get a good crop Obtener un crédito Get a credit Conseguir más delgado Get thinner Obtener un diploma Get a diploma Mejorate Get well Conseguir una mujer con un niño Get a woman with child Llevarse muy bien con alguien Get along very well with somebody Vestirse Get dressed Conseguir un doctor Get a doctor Apoderarse de Get hold of Obtener información Get information Conseguir un sombrero Get a hat Castigo Get punishment Obten un premio Get a prize Tener hambre Get hungry Get hungry Toma un taxi Get a taxi Entrar en un argumento Get into an argument Conseguir su propio camino Get one's own way Consigue un ticket Get a ticket Obtener la carrera de Get the run of Obtener un teléfono Get a telephone Enfadarse Get angry Conseguir un pie Get a foot Consigue un trabajo Get a job Resfriarse Get a cold Salí Get out Conseguir un golpe Get a blow Conseguir las compras Get the shopping Levantarse Get up Acostumbrarse a algo Get used to something Engordar Get fat Consigue un coche Get a car Cortarse el pelo Get one's hair cut Conseguir un barco En camino Get a ship Under way Conseguir un libro Get a book Salir de casa Get away from home Obtener una nota Get a note Resfriarse Get a flu Contraer el sarampión Get the measles Ven Come Vienen por los campos Come round by the fields Venir a Beijing Come up to Beijing Entra en la habitación Come into the room Llegar a entender algo Come to understand something Viene y va Come and go Venga Come on Vimos el sol salir We watched the sun come up Si llega el invierno ¿Puede la primavera de gracia detrás? If winter comes Can spring be fat behind? Su sueño se ha hecho realidad His dream has come true Venir de alguna parte Come from the somewhere Ven acá Come here Adelante Come in ¿Cómo ocurrió el accidente? How did the accident come about? Venga lo que pase te ayudaré Come with me I will help you Su significado no apareció His meaning didn't come across Venir también Come along ¿Vienes con nosotros esta noche? Are you coming with us tonight? Saber No ¿Lo sabías? ¿O lo adivinaste? Did you know it? Or did you guess it? Saber de qué lado está el pan con mantequilla No Which side his bread is buttered? Conocer la verdad a través de la práctica No True Through Practice Conocernos Know Each Other Avísame cuando estés listo Let me know when you're ready Conocimientos técnicos Technical Know How Conocer el bien del mal No Right From Wrong No hay absolutamente ningún saber cuál es su secreto There's absolutely no knowing what his secret is Conocer francés Know french El cielo lo sabe Heaven knows Ser conocido como un hombre honesto Be know as an honest man Conocer a alguien de vista, pero no hablar con Know someone by sight, but not to talk to Él sabe de lo que está hablando He knows what he's talking about No la conozco, pero la conozco I don't know her, but I know of her Saber cómo hacerlo Know how to do it Traer Bring Sacar una nueva máquina Bring out a new machine Llevar algo a alguna parte Bring something to somewhere Tráeme una taza de té Bring me a cup of tea Ser llevado ante la justicia Be brought up to justice Traer grandes cambios Bring about great changes Traer un tema Bring up a subject Un niño bien educado A well brought up boy Poner de manifiesto el significado del pasaje Bring out the meaning of the passage Provocar la ruina Bring about one's ruin Llevar a cabo reformas Bring about reforms Traer a los sucesores Bring up the successors Un niño mal educado A badly brought up child Traer algo con alguien Bring something with somebody Traer mala suerte Bring about bad luck Traer viejas cuentas otra vez Bring up old scores again Plantear una discusión Bring up a discussion Traer a alguien a alguna parte Bring somebody to somewhere La medicina lo traerá pronto The medicine will bring him around soon Traer a alguien alrededor del pensamiento correcto Bring somebody around to the correct thinking Lograr un buen resultado Bring about good result Llamada Call Llamada de larga distancia Long distance call La reunión ha sido cancelada The meeting has been called off Vamos a todo un día Let's all it a day Llama a un amigo Call on a friend Llamada urgente Urgent call Llamada telefónica Telephone call Llamar a los niños Call out to the children Llamada sin cargo No charge call Dale a alguien una llamada Give someone a call 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 I'll call you back soon I'll call you back soon Llama al cuerpo de bomberos Call the fire brigade Call the fire brigade El pote llama a la tetra negra The pot calls the kettle black La enfermera está de guardia esta noche Llame a un médico Call the doctor Llamar o llamarme Tú decides Call in, or ring me up It's up to you Llama a la policía Call the police Llamada de pérdida Llamada de pérdida Lost call Llama a la asistencia Call the attendants Llama a una ambulancia Call an ambulance Dar Give Dar gracias Give thanks Dar una fiesta en el jardín Give a garden party Dar una patada Give a kick Dar una mano a alguien Give SP a hand Dar el arma Give the gun Dar a la ciudad un nuevo aspecto Give the city a new look Dar un anillo Give a ring Entregarse a la policía Give oneself up to the police Echa un vistazo Give a look Dar una cena Give a dinner Dar a S.B. la puerta Give S.B. the gate Dar explicación para algo Give explanation for something Darle un beso a alguien Give somebody a kiss Dar una conferencia Give a lecture Give a lecture Darle a alguien una patada Give somebody a kick Dar una tos Give a cough Dar su aprobación a algo Give one's approval to something Dar un grito Give a shout Give a shout Darle a alguien un empujón Give somebody a push Dar a alguien el desliz Give S.B. the slip Dar una carcajada Give a loud laugh Dar una conferencia de prensa Give a press conference Dar un comienzo Give a start Dar una jugada Give a play Dar caza Give chase Los rebeldes se vieron obligados a ceder The rebels were forced to give in Ceder el paso Give way Dar un rendimiento Give a performance Dar una buena cuenta de uno mismo Give a good account of oneself Inténtalo Give a try Dejar de fumar Give up smoking Darle el hombro frío Give S.B. the cold shoulder Dar una fiesta Give a party Dar un hombro de hombro Give a shrug of one shoulder Dar un salto Give a jump Dale un pedazo de la mente Give S.B. a piece of one's mind Dar voz Give voice Dar un concierto Give a concert Dar causa Give cause Dar un grito Give a cry Pensar Think Pensar en ello Have a think about it Pensar racionalmente Think rationally Nunca pensé que harías eso I never thought you would do that Piensa en voz alta Think aloud Pensar cuidadosamente en algo Think carefully about something Creo que sí I think so Pensar mucho y mucho antes de hacer algo Think long and hard before doing something Pensar profundamente Think deeply No lo creo I don't think so Piensa muy bien en alguien Think highly of somebody Piensa otra vez Think again Piensa otra vez Think again Grandes mentes piensan igual Great minds think alike Tener Have Comer Have a lunch Tener una buena idea Have a good idea Tenga un buen día Have a good day Hacer algo Have something done Los que tienen y los que no tienen The haves and have nots Nadar Have a swim Pruébalo Have a try He terminado mi trabajo I've finished my work Quiero cortarme el pelo I want to have my hair cut Tener un resfriado Have a cold Tomar un baño Have a bath Tenga un buen día Have a good day Tener un resfriado Have a cold Tener un descanso Have a rest Hacer algo Have something done Mira Look Buscar la nueva palabra en el diccionario Look up the new word in the dictionary Esperamos que el tiempo feliz Look forward to the happy time Mira Hay un tren que viene Look out There's a train coming Usted debe mirar a que todas las ventanas están cerradas You must look to it that all the windows are closed Mira a través de las revistas Look through the journals Busca la clave Look for the key Parece peligroso Look dangerous Cuidar de mi perro Look after my dog Mira abajo al joven Look down upon the young man Mira antes de saltar Look before you leap Mírala en los ojos Look her in the eye Te buscan ayuda They look to you for help Parece divertido Look funny Fíjate en lo que importa Look into the matter Mira que no sucederá de nuevo Look to it won't happen again Mira alrededor Look round Mira la pizarra Look at the blackboard Descanso Break Romper el prejuicio Break down the prejudice El río se rompió a través de sus bancos The river broke through its banks Romper relaciones diplomáticas con un país Break off diplomatic relations with a country Romper una barra de chocolate en piezas de remolque Break a bar of chocolate into toe pieces Romper el récord Break the record Amanecer estaba rompiendo Don was breaking La bolsa se rompió The bag broke Hacer o romper Make or break Romper una ventana Break a window La multitud rompió en loud aplausos The crowd broke into loud applause Romper las barreras Break down the barriers Tener un descanso Have a break La cadena se rompió The string broke Romper el brazo Break one's arm Romper en lágrimas Break into tears Romper las reglas Break the rules El plan se descompone The plan breaks down La salud se descompone One's health breaks down Romper a través de la línea enemiga Break through the enemy line Acuerdo de ruptura Acuerdo de ruptura Break agreement Romper un jarrón Break a vase Romper una cita Break a appointment Romper en copa Break a cup Romper en medio de una oración Break off in the middle of a sentence Romper en pedazos Break into pieces Romper un contacto Break a contact Romper relaciones con alguien Break off a relationship with someone Romper el hielo Break through the ice Break the law Break the law Romper un mal hábito Break off a bad habit El vidrio se rompió The glass broke Romper el cordón de la policía Break through the cordon of police Entrar en sudor Break into sweat La casa se rompió ayer The house was broken into yesterday El sistema se ha roto The system has broken down La manija de la puerta se rompió The door handle broke off Las negociaciones han roto Negotiations have broken down Romper una promesa Break a promise Dejar Let Déjame hacerlo Let me do it Tener una habitación para alquilar Have a room to let Vamos a ayudarle Let's help him Que haya luz Let there be light No me decepciones Don't let me down Intentemos Let's try No dejes que salga de la cuerda Don't let go off the rope Deja que los perros durmientes Let sleeping dogs lie Déjame solo Estoy leyendo Let me alone I am reading Déjame ver Let's me see Vámonos Let's go Poner Put Derribar la rebelión Put down the rebellion No puedo soportar a alguien más Cannot put up with somebody any longer Poner los puntos muy inteligentemente Put one's points very cleverly Poner un cartel Put up a sign Posponer la fecha Put off the date Ponga la pluma sobre la mesa Put the pen on the table Poner un aviso Put up a notice Proponer una sugerencia Put forward a suggestion Ponerse en el lugar de alguien Put oneself in somebody's place Poner en una palabra Put in a word Poner algo para usar Put something to use Poner algo a un lado Put something aside Poner algo juntos Put something together Apagar el incendio Put out the fire Poner el ajedrez lejos después de jugar Put the chess away after playing Poner el libro de nuevo en el estante Put the book back on the shelf Poner un paraguas Put up an umbrella Soportar los insultos Put up with insults Put up with insults Put up with insults Poner o callar Put up or shut up Presentar un plan Put forward a plan Ponlo de otra manera Put it another way Poner el corazón en algo Put one's heart into something Poner un poco de azúcar Put some sugar in the tea Comenzar una pelea Put up a fight Poner la reunión adelante por una hora Put the meeting forward by one hour Poner una tienda de campaña Put up a tent Poner a alguien adelante como candidato Put somebody forward as a candidate Matar a alguien Put somebody to death Ponerse una camisa Put on a shirt Poner fin a algo Put an end to something Poner algo en práctica Put something into practice Darse aires Put on airs Soportar las dificultades Put up with hardship Crecer Grow Crece rápido Grow rapidly El pelo crece lentamente Hair grows slowly Crecer emocionado Grow excited Enojarse Grow angry Se ha convertido en un buen joven He has grown into a fine young man Crecer más Grow longer Crecer rico Grow rich Palidecer Grow pale Crecer mejor Grow better Envejecer Grow old Crecer grande Grow large Crecer menos Grow less Está oscureciendo It is growing dark El arroz crece muy bien El arroz crece muy bien en Japón Rice grows very well in Japan Crecer inteligente Grow clever Quiere ser piloto cuando crezca He wants to be pilot when he grows up Crecer frío Grow cold Salir Leave Leave Déjalo abajo Leave down Déjame solo Leave me alone No deje piedra sin tocar Leave no stones untouched Salir para Shanghai Leave for Shanghai Dejar la escuela Leave school Dejar de mala gana Leave unwillingly Salir de Inglaterra Leave England Deja un mensaje Leave a message Dejarlo así Leave it at that Dejar esposa Leave wife Dejar tirado Leave about Deja bastante solo Leave enough alone Dejar atrás Leave behind Dejar una nota Leave a note Dejar algo a alguien Leave something to somebody Dejar sin ceremonias Leave unceremoniously Salir del club Leave the club Dejar de fiesta Leave party Dejar la escuela Leave school Dejar paraguas Leave umbrella Dejar en última instancia Leave ultimately Dejar tirado Leave around Salir voluntariamente Leave voluntarily Deja la puerta abierta Leave the door open Dejar palabra Leave word Salir de casa Leave home Dejar la habitación Leave room Paga Pay Pagar las cuotas Pay the dues Nos pagó para ser amable It paid us to be kind Usted pagará por enojarse con él You'll pay for to get angry with him Pagar por el daño Pay for the damage Pagar al vendedor Pay the salesman Pagando impuestos Paying taxes Pagó su plan Did his plan pay off Pagar sus aspetos Pay one's respects ¿Está pagando en efectivo o por cheque? Is he paying in cash or by cheque? Pagar las deudas Pay the debts La empresa paga muy maestro The firm pays very teacher Visitar Pay a visit Pagar por adelantado Pay in advance Pagar a plazos Pay by installments Pagar la factura Pay the bill O ir Hear Escuchar algo Hear something ¿Puedes escucharme? Can you hear me? Escucha a una chica cantar una canción Hear a girl sing a song Escuchar un informe Hear a report Escuchar un caso Hear a case Escuchar las noticias Hear the news Escuchar de alguien Hear from someone Escuchar algo Hear of something Correr Run Los trenes no funcionan el día de Navidad The trains don't run on Christmas Day Chocar con un viejo amigo Run into an old friend Huir con dinero público Run away with public money Correr seco Run dry Ejecutar una máquina Run a machine Ejecutar una fábrica Run a factory ¿Podrías correr el motor por un momento? Could you run the engine for a moment? Postularse para un cargo Run for office Nariz corrida Run nose Agotarse Run low Aprender Learn Aprender tolerancia Learn tolerance Aprende una lección Learn a lesson Aprender un idioma extranjero Learn a foreign language Aprende una nueva habilidad Learn a new skill Me enteré del accidente solo esta mañana I learned of the accident I learned of the accident only this morning Aprender a hacer algo Learn how to do something Todavía tengo que aprender I have yet to learn Pronto aprendido Pronto olvidado Soon learned Soon forgotten Aprendieron que era mejor no ir They learned that it was best not to go Vive y aprende Live and learn Nunca se es demasiado viejo para aprender Never too old to learn Aprender de él Learn from him Aprende muy rápido He learned very quickly Aprende un poema de memoria Learn a poem by heart En hacer aprendemos In doing we learn Leer Read Leer libros con avidez Read books avidly Aprender a leer en voz alta Learn how to read aloud Él puede leer francés pero no lo puede hablar He can read French but he can't speak it Leer entre líneas Read between the lines Leer música Read music Leer a sus hijos todos los días He reads to his children every day Leer a sí mismo para dormir Read oneself to sleep Leer el periódico Read the newspaper Aprender leyendo Learn by reading El presidente lee una declaración preparada The chairman read out a prepared statement Leer la mente de alguien Read someone's mind Lee un mapa Read a map Leer un acertijo Read a riddle Leer sobre el evento Read about the event Read and write Read and write Sentar Sit Siéntate en una silla Sit on a chair Sentarse a un artista Sit to an artist Siéntate Sit down Sentarse cómodamente Sit comfortably Sentarse linda Sit pretty Siéntate en el piso Sit on the floor Siéntate y cuéntanos lo que pasó Sit yourself down and tell us what happened Sentarse para un examen Sit for an exam Sentarse en un sillón Sit in an armchair Sentarse hasta muy tarde Sit up till very late Vivir Live 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 in Shanghai Live in Shanghai Live in Shanghai Live abroad Live to a great age Transmisión en vivo Live broadcast El vivido por la aventura The lived for adventure Vivir de mano en boca Live from hand to mouth Vivir en un apartamento Live in a flat Vivir y dejar vivir Live and let live Una cobertura en vivo de la copa del mundo A live coverage Of the world cup Vivir para ver muchos cambios Live to see many changes El ladrón vive robando The thief lives by stealing La memoria vivirá en mi corazón para siempre The memory will live in my heart forever Vivir una vida feliz Live a happy life Una bomba viva A live bomb Vive felizmente Live happily Vive y aprende Live and learn Los ricos viven mientras mueren los pobres The rich live while the poor die Vive por muchos años Live for many years Reunirse Meet Los dos ríos se encuentran allí The two rivers meet there Ser capaz de cumplir con los requisitos Be able to meet the requirements No cumplen con los estándares Fail to meet the standards Espero conocer a alguien Look forward to meeting someone Conocer a un amigo Happen to meet a friend Conocer de cerca los ojos de alguien Meet someone's eyes squarely Los líderes se reúnen una vez por semana The leaders meet once a week Hacer que ambos extremos se unan Make both ends meet Guardar Keep Mantener un diario Keep a diary Mantenga la calma Keep calm Cumplir una promesa Keep a promise Mantenerse en contacto Keep in touch Quédese con el cambio Keep the change Mantener el lugar de alguien Keep someone's place Calla Keep quiet Mantener el control Keep control Guardar un secreto Keep a secret Acudir a una cita Keep an appointment Salvar Save Guardar algo en un disco Save something to a disc Ahorrar electricidad Save electricity Ahorra espacio Save space Ahorrar a alguien un asiento Save someone a seat Ahorrarse el problema Save yourself the trouble Salva la fuerza Save one's strength Salva la vida de alguien Save someone's life Ahorra energía Save energy Ahorrar dinero Save money Ahorrar tiempo Save time Captura Catch Tomar un autobús Catch a bus Llamar la atención Llamar la atención de alguien Catch someone's attention Darte cuenta Catch sight of Incendiarse Catch fire Llamar la atención de alguien Catch someone's eye Atrapar a un ladrón Catch a thief Atrapar una pelota Catch a ball Coger un resfriado Catch a cold Coger la gripe Catch the flu Coger un chill Catch a chill Comer Eat Come mucho Eat a great deal Comer al aire libre Eat outdoors Comer tres veces al día Eat three times a day Comer bárbaro Eat barbarously Come enormemente Eat enormously Comer excesivamente Eat excessively Comer con cuidado Eat fastidiously Comer con avidez Eat greedily Come un agujero Eat a hole Come una manzana Eat an apple Come pan Eat bread Come tierra Eat dirt Comer huevo Eat egg Come pescado Eat fish Comer fruta Eat fruit Comer carne Eat meat Coma sus palabras Eat one's words Comer regularmente Eat regularly Comer con moderación Eat sparingly Manejar Drive Andar en coche Drive a car Conducer un asunto hasta el último momento Drive a matter to the last moment Conducir un clavo a través de una pared Drive a nail through a wall Conducir un ferrocarril a través del desierto Drive a railway through the desert Conducir un barco Drive a ship Conducir a tierra Drive ashore Escapar Drive hard Maneja lento Drive slow Conducir bien Drive well Conducir con rapidez Drive briskly Alejarse de su trabajo Drive away at one's work Maneja de regreso Drive back Bajar Drive down Conducir a casa Drive home Conducir en Drive in Drive in Giro Turn Turn A su vez un jarrón en la rueda de un alfarero Turn a vase on a potter's wheel Girar la silla Turn one's chair Doblar los ojos Turn one's eyes Voltear su vuelo Turn one's flight Mira la mirada Turn one's gaze Dar la vuelta a la cabeza Turn one's head Hacer panqueques Turn pancakes Gira la tapa Turn the cap Dobla en la esquina Turn the corner Gira el dial Turn the dial Gira la tierra Turn the earth Volverse Turn about Giro de vuelta Turn around Desviar Turn aside Rechazar Turn away Volver Turn back Hablar Speak Habla inglés Speak English Habla en cuatro idiomas Speak four languages Decir lo que piensa Speak one's mind Hablar su propio pedazo Speak one's piece Habla en el mismo idioma Speak the same language Di la verdad Speak the truth Hablar con precisión Speak accurately Hablar admirablemente Speak admirably Hablar en voz alta Speak aloud Hablar agradablemente Speak agreeably Hablar amorosamente Speak amorously Hablar con aprobación Speak approvingly Speak approvingly Speak articuladamente Speak articulately Chapurrear Speak badly Hablar amargamente Speak bitterly Hablar sin rodeos Speak bluntly Hablar con audacia Speak boldly Speak boldly Hablar brevemente Speak briefly Contar Tell Contar una mentira Tell a falsehood Contar una historia Tell a story Cuenten sus cuentas Tell one's beads Cuente sus experiencias Cuente sus experiencias Tell one's experiences Decirle al destino de ese be Tell SB's fate Dile la diferencia Tell the difference Dile a los soldados Tell the soldiers Decir las estrellas Tell the stars Decir la hora Tell the time Dile la verdad Tell the truth Decirle a los gemelos Tell twins Cuente ampliamente Tell ampliamente Decir ingeniosamente Tell artfully Decir mal Tell badly Decir sin rodeos Tell bluntly Decir con franqueza Tell candidly Decir con complacencia Tell complacently Decir de manera concluyente Tell conclusively Decir con desapasionamiento Tell dispassionately Decir con eficacia Tell effectively Decir exactamente Tell exactly Decir histéricamente Tell hysterically Contar impresionantemente Tell impressively Decir gramas Tell jestingly Decir mucho Tell much Decir musicalmente Tell musically Decir claramente Tell plainly Decir con pena Tell regretfully Decir con reverently Tell reverently Tell reverently Construir Build Construir barco Build boat Construir coche Build car Construir castillo Build castle Construir cabañas Build huts Construir Construir instalaciones militares Build military installations Plano de construcción Build plane Construir una nave Build ship Construir tiendas de campaña Build tents Construir obras de conservación del agua Build water conservancy works Construir Construir una casa nueva Build a new home Construir una nueva vida Build a new life Construir una política Build a policy Construir un sistema Build a system Construir un centro administrativo Build an administrative center Build an administrative center Construir una empresa Build an enterprise Construir buena relación con SB Build a good relation with SB Cortar Cortar Reducir gastos Cut expense Bajar los precios Cut prices Cut prices Cortar un cerdo graso Cut a fat hog Reducción de cost Reducción de costos Cut cost Corte escuela Cut school Reducir los salarios Cut wages Cortar un canal Cut a canal Cortar carbón Cut coal Cortar un túnel Cut a tunnel Corta la pistola Cut the gun Cortar una pérdida Cut a loss Cortarse el pelo Cut one's hair Cortar un túnel 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 Cortar un túnel